No nos dirá, Dios nos dará, porque todos los hombres nos cuidarán, y muchos niños... Amigos, qué manera tan especial, tan elegida, tan bonita, digamos así, empezar este segmento, este programa, en lo que respecta nuestro segmento especial de ayuda a la comunidad, escuchando este tema, que muchos dirán que es el tema, la música de Abba, pero la letra es totalmente distinta y dedicada a estos angelitos que padecen la terrible leucemia, que hoy por hoy viene costando la vida a muchos niños, porque muchos de ellos, por parte de recursos, parten, se puede decir así, parten a la otra vida. Y es lamentable, porque si se encontrarán con el apoyo adecuado, muchos de ellos se salvarían. Y eso es lo que está haciendo la resolución de los ángeles de los alienales, que justamente es el tema, el título de esta canción, que justamente también ha sido compuesta por María Teresa Blanco, Presidenta de la Atención AGN de los Anionales, aquí en la Ojo, la más cordial de mi vida. María Teresa, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme, muchas gracias por conversar un poco acerca de esta terrible enfermedad, que realmente no es una enfermedad donde nosotros podamos hacer coletas, nada más, salvar niños. La leucemia es mucho más importante que eso. En el mundo la leucemia se cura, al 90%, o sea, casi todo. Ayer, yo estaba con una amiga canadiense, me decía, pero la leucemia, ¿cuál es su problema? Que en el Perú el 90% de niños con leucemia se albiente. El 90%, mira, ¿cómo va a ser sobre el 90? Yo creo que hay un país en todo. No hay niños, nosotros tenemos 12 años trabajando en esta ocasión. No hay niños que no me haya ido a buscar que a los 12 años haya fallecido. Y eso es terrible, es algo que tiene que saber la necesidad. Antes uno, en el Perú se pensaba, oh, mi hijo tiene leucemia y ya está condenado a muerte. Pero si tú inicías un poco más, tú sabes, niños desahuciados, por ejemplo, en el Perú, como la niña Camilita, como Camila, que hemos sacado afuera, y son totalmente extrañas. Y es increíble. Y entonces nosotros, por eso compuso esta canción, ¿no? Porque es la esperanza de que nosotros, los grandes, tú, yo, los presidentes, la primera dama, que nos apreciamos tanto, nos ayuden a salvar a los niños. Es muy fácil realmente hacerlo. Es cuestión de tomar conciencia y hacer lo que se debe hacer, ¿no? La canción que tú has compuesto, con la canción musical de Abba, nos va a seguir acompañando a lo largo del programa, para que usted sienta, se sensibilice y entienda lo que es la leucemia en nuestro país. Y ahora que estamos hablando del país también, María Teresa, yo sé que tú te has preocupado mucho también sobre la realidad, porque la realidad en el interior del país. La radio, la radio, se escuchan muchísimas personas, sobre todo nuestros amigos de provincia. Y la realidad también es muy dura por allá, ¿no? Ya sea en Piura, Huacaquilica, Paco, hay situaciones muy similares. ¿Cuál es la información que tienes que tener en tu camino de todo? Bueno, dios de provincia, les digo que el 80% de los casos que tenemos en la Oceania provienen del interior. Los niños de Piura, de Chislayo, también del norte, están muchos, muchísimos más expuestos. También tenemos niños de Anca, tenemos niños hasta de los caseríos de la selva. Yo les pido a todo el Perú, hay que unirnos, hay que pedir con nuestros niños. Bueno, acá, mira, acá no hay política, acá no hay religión, acá no hay nada. Acá hay amor por los niños del Perú. Y nosotros tenemos la obligación. Porque, mira, tú eres una, por ejemplo, vives en Piura. Pienes un traslado para Lima, para un hospital del Estado que es el INEM. Usted viene con todas las ganas de que tu hijo va a recibir lo mejor de lo mejor. Y no es así. Yo te digo, realmente, mira, ahora poniéndome, estoy muy triste porque justo mi niño, dice la chica que vino el otro día, Adriana, el niño ya fue desahuciado. Entonces, van a venir a Lima y de repente van a pensar que acá les van a hacer un trasplante y que acá los van a curar. Y no es así. Porque eso es lo que tenemos que cambiar. Mira, esta carta nos llevó desde Adriana hace una semana el fin. Y me dijo, me le interesa, por favor. Señor, quiero pedirle todo corazón que haga llegar a esta carta al presidente de Ollanta y a su esposa, al presidente del Congreso, a todas las autoridades de este país. Necesito ayuda para mi hijo Isaac, que tiene solo tres años, porque necesita viajar para ser trasplantado. ¿Qué es lo que pasa? La leucemia se cura en el mundo solamente con quimioterapia. Pero cuando las quimioterapias no son las adecuadas, ya lo sabemos, después te voy a contar la conversación que tuve con el director del INE. Cuando no son las adecuadas, los niños van a recaer. Y cuando el niño recae, la única alternativa de vida es el trasplante médula. Y en el INE no se hace, ni siquiera una. Entonces, entonces los niños vienen a morir y los niños van a morir. Y los niños, no sé si qué, en sus departamentos van a morir. Porque acá no se van a cambiar. Y ese es el drama. Y eso es muy fácil de cambiarlo. No es que no se puede hacer nada. Porque si, mira, si usted dijera, esto es terrible, no hay nada que hacer, bueno, hagamos pues fiesta. Se puede hacer. Lo podemos cambiar. Y eso es lo que queremos nosotros pedirle a todos. Unión. Unión, solidaridad y amor. Mucho amor, mucho amor. Cada niño que se va, me destroza el alma. Es muy fuerte. Y tal vez que está en estos momentos, ayer no ha retirado tu madre, que estuvo aquí, una niña de 26 años maravillosa. La semana pasada salió un panorama diciendo que en cadeno, en cualquier sitio para que un hijo viaja en el extranjero, para el trasplante que en el mismo INE le han recomendado. Pero esta semana, me dijeron que el niño tenía ya 80% de blastos. Está totalmente mal. Y no nos puede ni siquiera viajar. Y si esto lo hubiéramos sabido antes, ese niño no salía ahora de su casa. Ya no salió, ya no sacó del hospital. Duele, duele fuerte. Quiero mandar un beso grande a Adriana. Adriana te queremos. Adriana eres fuerte. Es una gran mamá. Me siento muy orgullosa de ti. Creo que así que cualquier madre haría. Proteger a tu hijo. Perfecto. Amigos, en este segmento especial, me dedicaba a nuestros amigos, a nuestros ángeles de los alienales. porque tenemos que apoyarlos. Ellos son una adolescente que ha trabajado muchísimo. María Teresa ha viajado, también ha desarrollado para pedir apoyo del hospital. San Yud Hospital, ¿no te lo dices, por favor? Sí, el San Yud Hospital. El San Yud Hospital ya hemos traído nosotros la ayuda. Y nos están ya asesorando al INE. Pero eso va a tomar un par de años. Eso sí. Que la cosa vaya tomando, vaya tomando acuerdo. Claro, pero después te cuento qué se puede hacernos miedo. Perfecto. Amigos, estamos aquí en el programa La Hora de Siempre, en este programa que tiende a ayudar a estos angelitos con leuceñas. Y también nos acompañan a nuestros amigos que nos escuchan a través de la radio, a través de la 3.9 de la FM. Y a aquellos que nos vengan a través de la página web, les agradecemos por la alta sintonía, también a la página web. que se encuentra también uno de los papás, uno de esos angelitos que se encuentran internos. Actualmente, el señor que está acá es Martín de Aguana, ¿no? Martín de Aguana, él tiene a su niño de 3 añitos que se encuentra internado en el hospital de Baleati, ¿verdad? Sí, así es, amigo. Martín, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes a todos. Mi caso, por ejemplo, desde mi hijo tengo una leucemia de 3 años. Yo estoy internado en el hospital de Baleati. Los mismos doctores del hospital me dicen que mi hijo tiene que ser llevado a otro país para su trasplante de médicos. Ya me han dado todos los documentos, todos. Me acerqué a la oficina de Baleati para la administración, para poder tramitar el viaje de mi hijo, y me devuelven todos los documentos diciendo que mi hijo no puede viajar, mientras yo no tenga las 36 aportaciones que debería tener él. Yo actualmente tengo 27 aportaciones. Tengo que esperar 6 o 7 meses para que mi hijo recién pueda viajar. Es algo que no... Yo ya he luchado, he mandado un montón de casos, vengo trabajando con María Teresa apoyándome de ella para ver cómo a través de ella me puedan ayudar a hacer algo, a la extorsión. Pero lastimosamente ya luché contra todo, como dice el monstruo, el seguro de la recuperación. No me dan ninguna aclamativa de ya. Señor, cumplo los 36 meses y recién se le va a tramitar su viaje de mí. Es la única esperanza que tengo de vida de mí. Nada más. Entonces eso vamos a verlo con la interesa. Vamos a ver un movimiento al respecto porque la vida es muy valiosa y todos juntos tenemos que hacer algo para ayudar a que estos niños no se vayan tan rápido. Porque merecen, merecen tener una vida decorosa. Vamos a retornar, vamos a levantarnos, vamos a alegrarnos un poco más con Jimmy hacia Francia y vamos a quitar a Marley Coffes. Marley Coffes.